A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Un aplauso, Estirio, y cante con las otras ¡Como dices! Y volver, volver ¡Todos! Volver A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Y eso duro ver Por ver Dur ¡Les ganes! lado Llegarías y las físicas y las gracias La qutada supera izing David J. D. Martinez ¡Mola dignidad! ¡Mola dignidad! ¡Lo mean! ¡Hey, lo amo